Buenas noches, vamos a continuar con este análisis electoral 2016. Está con nosotros Ricardo de la Peña, que es el director de la empresa Isa y enorme conocedor de los asuntos electorales. Gracias. Pasemos ahora a ver dónde ya hay ciertos datos. Creo que ya se puede marcar una tendencia a partir del PREP, que es en la votación para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Los datos indican por ahora, y lo han hecho desde que abrió el PREP, una tendencia que creemos ambos que difícilmente será revertida. El partido con más votos en el DF es Morena, seguido de cerca por el PRD. El PAN es el tercer lugar y quien se desfonda es el PRI, que pasa al cuarto lugar. De hecho, el aliado tradicional del PRI, que es el Partido Verde, está en penúltimo lugar, creo que en noveno, en octavo. Bueno, de hecho, de las cosas significativas del Instituto Federal es, primero, se mantiene la condición de mayorías relativas que había sido típica en la Ciudad de México, que fue atípico en el caso de la elección de jefe de gobierno la ocasión pasada, pero que normalmente nos muestra que hay una distribución del voto muy fuerte entre los diversos partidos. Y una anécdota que creo que es relevante es el encuentro social que por segunda ocasión consecutiva se ratifica como quinta fuerza en el Instituto Federal. Esto creo que llama la atención y su voto no es mucho muy lejano del que está consiguiendo el PRI en la entidad, lo cual nos habla de una situación incómoda para el PRI respecto al crecimiento, al avance que había mostrado en la elección intermedia del año pasado. Ahí se muestra que la dirigencia local del partido es importante. Cuando tenían un dirigente que se dedicó a eso, les fue bien. Pues incluso lograron una recuperación muy significativa respecto a lo que habían ido perdiendo y ahora otra vez vuelven a retroceder. Ahora, yo creo que el otro gran tema es el tema de los candidatos independientes. Nada más para terminar, Morena queda lejos de tener una mayoría absoluta, como alguna vez lo llegaron a presuponer o a soñar. Sí, sí es la fuerza política más votada en la Ciudad de México, pero su ventaja, al menos a lo largo de lo que va en la jornada, no ha sido enorme respecto al PRD, que se mantiene en un muy cómodo segundo lugar, más cerca al PRD de Morena, que el PAN del PRD. Sí, y esto lo que nos significa es que habrá prácticamente dos facciones de los 60 diputados electos que estén en torno a 20, 20 y tantos representantes, de manera tal que no habrá en principio una clara hegemonía de una fuerza política. No, además, yo al revés, yo creo que el PRD va a tener una ventaja, porque el PRD trae 10 diputados, 10 asambleístas constituyentes de los 40 que venían asignados vía diputados, senadores y jefe de gobierno, bajo el supuesto de que los del jefe de gobierno sean afines a él. Es decir, va a haber más constituyentes del PRD que de Morena. Y finalmente, va a haber necesidad de formación de coaliciones para poder definir los principales temas de la Constitución. Ahora sí pasemos al asunto de los independientes. Pues hace un año, a estas horas, estábamos hablando del triunfo claro, ya en ese momento contundente, 2 a 1, de un candidato independiente. Y ahorita no vemos a ningún candidato independiente en la disputa en ninguna elección para gobernador, en ninguna de las dos entidades que están en disputa. Todos son candidatos partidarios. Y en el caso de la Ciudad de México, lo que estamos viendo es una dispersión del voto para candidatos independientes, donde si bien todo el conjunto de votos por candidatos independientes hubieran dado hasta un 9%, alrededor del 9% del voto total, y por ende hubieran dado posibilidades a alcanzar posiciones, el hecho de que sean muchísimos los nombres que estaban en lista, dispersa el voto y aparentemente va a quedarse todos al margen de la posibilidad de una representación. Sí, a los cálculos que hemos realizado, ninguno de los 21 candidatos independientes alcanzaría a llegar a la curul. El que más votos tiene es el número 1, y parece ser que es nada más porque es el número 1. Hay una ley matemática que habla de este tipo de elección. El caso es que el exceso de candidatos independientes, y esto puede ser un buen llamado pensando en el 2018, no le trae nada bueno a quienes no traen bandera partidaria. Sí, estamos hablando de que si son 60 posiciones, en conjunto podrían haber obtenido entre 5 o 6 posiciones las candidatas independientes si hubiera habido 5 o 6 candidatos solamente y cada uno reuniera los votos necesarios. Pero al momento que hay 4 veces más que lo requerido, bueno, pues lo que resulta es que se pulveriza el voto y esto no resulta atractivo para nadie. Sí, pero además también vemos que el fenómeno del ronco en Nuevo León es un fenómeno que fue algo peculiar, algo que no tendría por qué pensar que se repita en toda elección. Hoy vemos que no hay ningún contendiente para gubernatura que lanzándose como independiente esté realmente dentro de la lucha en un conjunto de elecciones no definidas. Hablamos de nueve estados donde todavía no se define la elección. Muy bien, pues regresaremos en algunos minutos. Muchísimas gracias.